Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es hoy, hoy es un día enorme, hoy es un día grandísimo. Hoy es el 7 de abril, Día Mundial de la Salud. Un día maravilloso, un día maravilloso para celebrar la salud, para celebrar la salud del cuerpo, para celebrar la salud del alma, los que no estamos perfectamente bien de salud. San Juan Bautista de la Salle. Encima un día enorme, un santo maravilloso. Y para más, Inri, de festividad, de celebración y de jolgorio, 7 de abril, que es mi cumpleaños. Bien, en abril nació el amor, decía la canción. El amor y yo. El amor y yo. Bien, hoy me vais a permitir una pregunta que para más Inri, para más divertido, es la número 32. La número 32. El 32 es un número que me ha perseguido de una manera curiosa y divertida en mi vida, que quizá algún día os cuente, por ahora no, porque hoy simplemente voy a leer la pregunta 32 y voy a responderla con todo mi corazón y con todo mi divertimento. Al ataque. Es porque es la que toca, es decir, no es porque la haya buscado yo especialmente para este día, es porque es la que toca. ¿Qué es lo más vergonzoso que te han pillado haciendo? Mirad, tengo dos anécdotas. Voy a contaros una porque no creo que me dé tiempo a contar las dos. La segunda ya la contaré otro día. En la Catedral de Múnich, Frauenkirche, que se llama exactamente, a ver si encuentro el nombre, pues no voy a encontrar el nombre, ¿qué se le va a hacer? Ay, de verdad, es Frauenkirche de Múnich, es como la Santa Catedral de la querida madre, o algo así. Voy a buscarlo exactamente, Frauenkirche de Múnich. Múnich, voy a poner. Múnich, pum. Frauenkirche, bueno, aquí no me viene la traducción, pero bueno, la traducción, esto lo busca un alemán, no sé por qué. Bien, de Adom zu unserer lieben Frau, o sea, la Catedral en honor a nuestra querida señora, la querida madre, la querida virgen María, en el casco viejo de Múnich, Múnich, Nier Allstadt. Bien, en esta bonita catedral, Frauenkirche, si vais a Múnich, os recomiendo la visita, como a cualquier catedral de cualquier parte del mundo, porque las visitas a las catedrales siempre sacas algo, siempre ganas en cultura. Bien, pero vamos a la anécdota divertida, a lo que me pillaron haciendo, y por poco me muero de vergüenza, aunque la otra anécdota creo que todavía es peor, pero bueno, en fin. Yo estaba trabajando allí, y un día fui a visitar, es que me estoy riendo de la situación, a visitar la catedral, bien, y yo quería ver la huella del diablo, que está allí en la catedral, la huella del diablo, la pisada, la pisada del diablo. Bien, total que voy allí mirando, más que mirando la grandiosidad de la catedral, de la Frauenkirche, yo mirando el suelo, buscando la pisada. Bien, aquí con la pisada, allí está la pisada del diablo, y yo estaba, pues eso, ensimismada en mi búsqueda. Cuando por fin la encontré, estaba como poseída, vamos, estaba absorta, estaba imbuida, estaba absolutamente dentro de la pisada. Absolutamente me quedé abstraído, se dice, completamente de lo que me había a mi alrededor. Y fijaos, la catedral de Múnich, que es como catedral de una ciudad importante en Alemania, una catedral muy visitada, muy turística, y yo allí, encima de la pisada del diablo, y quería probar cuán mala soy, es decir, el nivel, el grado de maldad que puedo tener yo, y lo estaba midiendo con mi mente, ¿verdad? En cuanto a que el tamaño de mi pie y el tamaño del pie del diablo, a ver qué tamaño tenía mi pie comparado con la pisada del diablo, para ver cuán mala puedo llegar a ser. Bien, pensamientos abstractos y absurdos de una mujer joven en apuros, sola en Múnich. Bien, no contenta con poner mi zapato sobre la pisada del diablo, me descalcé y puse el pie ahí encima, midiendo a ver si mi pie era más grande o más pequeño que la pisada del diablo. Y yo le había abstraída, pero no os imagináis, en sí, nada, está absolutamente colocada dentro, en mi pensamiento, sola, pasando de todo lo que me pasaba alrededor. Un rato largo que estuve yo allí midiéndome el pie con el pie del diablo. Bien, con lo que dice la leyenda que es la pisada del diablo. En la Wikipedia podéis ver por qué el diablo dio ese pisotón, el tema de luces, que desde ese punto no se puede ver ninguna ventana. En fin, leedlo porque es una anécdota muy divertida y si no hubo una anécdota divertida no es, es una anécdota lo que me pasó a mí. Pero es una leyenda, qué pena que no he encontrado, voy a buscarlo porque os lo tengo que contar. Resulta que el diablo dijo que si veía alguna ventana que diera luz, no la luz, imaginaos, el que es el padre de las tinieblas. Si desde ese punto donde él estaba iba a ver alguna ventana en la que entrara luz, tiraría el templo abajo. Bien, cuenta la leyenda. Desde ese punto miras y no se ve ni una sola ventana. El arquitecto lo hizo de tal manera que el diablo no pudo tirar la catedral abajo. Bueno, bien, a lo que iba. Yo seguía con mi pie midiendo. Pues soy bastante mala, me cachislamar. Total, que de repente yo allí mirando al suelo, midiéndome el pie con el del diablo, de repente oigo. Y un, empecé a despertar de mi letargo, de mi abstracción, unas risitas como, y tal, levanto la vista y me encuentro. A izquierda, a derecha, delante y detrás me estaban rodeando un montón de turistas de varias nacionalidades porque había varios grupos con varios guías, todos rodeándome. Y yo allí, en el centro, descalza metiendo el pie en la huella del diablo. Que hoy en día, no sé si la habrán cercado de alguna manera para que la gente no la pise, no lo sé. Me sentí tan ridícula yo que soy la número uno de las criticonas en tocar lo que sea, no sé, por ejemplo, cuando se toca un pilar o un, no sé, una puerta o un tal, siempre pienso, Dios mío, que protejan esto porque la gente lo toca, lo toca, lo toca y lo desgasta, lo erosiona. Porque son miles y miles y millones de personas las que tocamos y tocamos y pasamos por allí y tocamos y yo lo critico siempre. Bueno, pues yo allí pisando, pisando allí como una loca. Qué sensación, qué absurdo, qué, qué, aquello que dices, trágame tierra ahora mismo. O sea, qué vergüenza, qué ridículo, la gente riendo. Dios mío, fue una situación súper absurda. Y la otra situación súper absurda que también os tengo que contar, quizá en la cajita de descripción os cuente bien la anécdota esta, la leyenda de la pisada del diablo. Si la encuentro en español y si no, pues ya la traduciré. Porque la otra anécdota que os quiero contar es en otra catedral también y también en otra catedral alemana. Que si esta es ridícula, la otra ya es tan absurda, tan infantil, tan pueril, pero que yo era una mujer hecha y derecha, que yo había acabado la carrera, estaba trabajando allí. Una fue en la catedral de Múnich, que es esta que os he contado hoy, y otra es en la catedral de Colonia, que creo que es todavía peor, más caradura, más desparpajo. Y ahora pienso, qué impresentable era yo en aquella época, ¿no? Qué poco madura para la edad. Pero en fin, pues nada, muchas gracias. Si vais a Múnich y queréis mediros la huella de vuestro pie, no os descanséis. No sé si estará, ya digo, protegida hoy en día, no lo sé, hace muchos años que no estaba allí, pero si vais, echar un vistazo porque por ahí pasan muchos guías turísticos con muchos grupos. Yo iba sola y me sentí absolutamente ridícula. Pero bueno, en fin, anécdotas de esta vida que años después, pues bueno, te sirven para echar unas risas. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo capítulo en el que os contaré. No mañana, porque mañana ya he programado otro vídeo. Pero os contaré la anécdota en la catedral de Colonia, que tiene tela también. Muchas gracias, chao, adiós, feliz día.